hola hola chicos bienvenidos a las ideas de maru pues vamos a pintar estas cocinas estas fachaditas que están muy bonitas son de cerámica es en su totalidad pintada a mano les voy a hacer un pequeño videito de cómo es que se realizó o qué colores utilice para pintarla está muy bonita así que por favor lo vean no hasta el final no se lo pierdan porque también vamos a tener como la decoramos y con que la decoramos para que ustedes puedan decorar sus cosas muy lindas tú le vas a poner el amarillo o el fondo que quieras en este caso es un amarillo muy bonito y aquí a lo que son los ladrillos voy a ocupar de esta pintura brush de rojo óxido número 64 pero tú le puedes poner cualquier tipo de rojo oa o terracota si no tienes rojo óxido y así es como vamos hay que darle dos manos que no queden espacios en blanco ok chicos hay que anticuar estas partes como si fuera madera y para que nos dé ese efecto tipo madera vamos a necesitar un anticuador de esta marca del ángel que es café con leche este es el que yo utilizo para dar este acabado tipo madera ok chicos pues ya tenemos decoradas estas fachaditas de cocina me falta esta pero les voy a hacer un vídeo aquí tengo también de cómo cómo es que las decoramos lo que utilizo para decorarlas y vamos a hacer un pequeño vídeo para que ustedes lo vean bueno yo tengo todas estas cositas que son de barro son miniaturas tengo estas como jarritas tengo su molcajete igual en miniatura tengo este como sartencito también es miniatura es de barro acá ya le había pegado la escoba tengo estas cuentitas que son de madera y estas son las que le voy a pegar así mismo le voy a pegar estas cuentitas que también tengo y se las voy a pegar con silicón frío y vamos a hacer lo siguiente yo ocupo este yo ocupo este silicón la verdad es que si me funciona muy bien y voy a ocupar una palito de estos de brocheta para no sacar tanto silicón y que no se desperdicie en mi proyecto ok yo espero que lo puedan entender entonces bueno este ya ya la pegué lo que es la escoba como no tenía escoba de otra forma bueno me diseñé estos tengo estas escobetitas y les puse un palillo entonces la decoración que a mí me gustó es la siguiente vamos a poner silicón frío una parte de aquí atrás y lo vamos a calcular pues ahora sí que a la altura que a ti te guste más y lo vamos a poner ok nuestro molcajete también le vamos a poner silicón todo va a llevar silicón frío y lo vamos a pegar en una esquina o donde tú quieras a mí me gustó en esta esquinita bueno pues ahí lo voy a poner tenemos estas jarritas miren que son de barro y también le vamos a poner silicón y aquí en un costado ¿por qué silicón frío? porque en mi experiencia de poner accesorios a las fachaditas el silicón caliente se cae muy fácil obviamente terminas más rápido pero pues se cae mucho o muy rápido y nada más los vamos a colocar entonces vas a ir acomodando para que pues se vea bonito aquí tenemos otra y les repito ustedes las van a ir acomodando como les guste más vamos a girar un poquito estos voy a poner un poquito por la parte de abajo y en un costado para que se fijen bien como si fuera un florero como si fuera una jarra un adorno ya es cuestión de la imaginación y el gusto de cada quien también tenemos este otro tipo de cuentitas vamos a arrimarnos un poquito estas cuentitas ay es que no ahí está ya vieron le ponemos silicón obviamente esta es con la finalidad de que no se vayan a desprender cuando tú la pares o la cuelgues a la pared y se vea pues bonito ya que es muy difícil conseguir accesorios para cocina como platitos tazas bueno pues te puedes ayudar de lo que tú quieras de lo que tengas a la mano o bien tenemos a la venta aquí lo que son las jarritas de barro el molcajete cuestión de que nos mandes un mensajito y de este lado vamos a poner estas rojitas que me encontré igual es para darle nada más como que un adorno a lo que es estas cocinitas lo importante es que no se caigan que no se despeguen y te digo que te puedes ayudar de lo que tú tengas que tal se ve voy a levantar una que ya tengo terminada por acá lo vamos apachurrando para que se vaya pegando bien y no se nos vayan a caer nuestras decoraciones vean que bonita ya está sellada con la camate de esta decora la trabaja brillo color y así es como a mí me gustó pero pues ya depende si tú le quieres poner más accesorios pues se los puedes poner pero si no bueno pues esta es mi propuesta y recuerden que estamos en las ideas de Maro va chicos chicos ¡Adiós!